Hola chicas, bueno pues aquí estoy un año más con el Black Friday, ¿vale? Y bueno, este año creo que no he comprado tantas cosas como el año pasado Sobre todo de Europa porque de Europa no necesitaba nada Tampoco pude ir de tiendas como el año pasado Y entonces no... pues no he comprado nada, solamente dos cosas Y ya sabéis que por Instagram estuve diciendo de que yo ya estaba mirando las páginas antes de tiempo Porque claro, luego se colapsan las páginas y no puedes pedir y eso me pasó Y bueno, pues yo estuve mirando todas las tiendas a ver cuál era la que más merecía la pena En dónde estaba lo que yo quería y todas esas cosas Y bueno, pues nada, pues pedí en dos páginas nada más Bueno, nada más, está bien Y que nada, sin más lo dejo, voy a empezar con lo que es el maquillaje Y al final pues os dejo las dos cosas esas que pedí Esto es el primer pedido en Primor, ¿vale? Y viene en casa así Yo nunca he pedido en Primor por online O sea, por internet, siempre he ido a la tienda Bueno, he ido muy poco porque me pillo a lejos Pero, como eso, como ese día no podía ir a la tienda porque tenía invitados y demás Bueno, pues no podía No podía No podía Y entonces, pues eso, por internet No sabía lo que quería, pues nada Vale Ya sabía que había ofertas de cosas al 30% Al 90, 50, 3x2 Bueno, pues en primer lugar, cogí esta mascarilla para el pelo, ¿vale? Esta marca es la marca Alvar Que la verdad que la podéis encontrar en muchos supermercados No tenéis que ir a Primor ni nada Aunque creo que Primor siempre es más barato Pero no sé en este tipo de cosas Que seguramente le también Y bueno, ustedes comparáis Y bueno, pues necesito una mascarilla para el pelo Como no iba a salir, como he dicho Pues decidí comprarla allí Eh, hay de gama más alta Gama más específica de todo tipo Pero bueno, yo quería una normalita Y cogí esta Que es de, para Protector del color Color protect Y bueno, profesional que No sé qué Y pone que Tiene Filtro solar O sea, que protege un poco el pelo del sol Y de la Plancha y esas cosas Y que no tiene colorante ni parabeno Que por lo que es una cosa Importante Que tiene medio litro Por lo que me gustó más Porque por el precio que tenía Que eran tres y pico Está bastante bien Medio Medio litro de De mascarilla No sé cómo irá La he probado ahora Pero muy rápidamente Porque me he Me he limpiado la cara O sea, la cabeza Así boca abajo Porque no quería grabar con el pelo Que lo tenía mal Y por eso lo tengo mojado Vale Y bueno Pues eso No, ya os contaré O es que todo Porque la mayoría de las cosas No, no he No, no he probado Necesitamos una máscara de pestañas Porque bueno Ya os tengo que grabar Otro vídeo De De últimas compras Y me ha asustado Porque por un momento Vería que no estaba grabando Vale Tengo que grabar otro vídeo De últimas compras Y bueno Compré una máscara de pestañas Que no me ha gustado nada Me tenía que comprar otra Y para ir algo seguro Me compré esta de Manfactor Que es la Fast Lash Effect ¿Vale? Que es la chicolosísima De Manfactor Que bueno No la voy a abrir Porque está cerrada En la negra En la normal En la clásica En la de 24 horas En la de waterproof En la que me gusta a mí Aunque no he probado las demás Y bueno Pues eso El precio No sé Eso Si queréis mirarlo En la página de Primor Porque Un dato Es que no me venía Ninguna factura Dentro de la caja Me pareció raro Pero bueno Creo que 12 euros 13 ¿Vale? Y a mí me encanta Mucho Me encanta mucho A mí me gusta mucho Esta máscara Y Nunca la he tenido Pero siempre la he probado De gente Y siempre me ha gustado Hasta que ya la tengo yo Luego me pedí Este Mate Mide Es mi ¿Vale? Esto ya me hace un capricho No era una necesidad Pero Hace mucho tiempo Que ando buscando Este tono Las veces que he ido a Primor Siempre estaba agotado Y bueno Pues Ya es mío Printing 432 Usa bastante Fluor Y bueno El color me encanta Todavía no lo he probado En mis labios Es este tono Que queda un tono Muy llamativo En los labios ¿Vale? Y luego se va secando Ese crea mate Bueno He oído criticar De todo tipo Que le gustan mucho Y que por la comisura De lo seco que es Se llega hiriendo Pero bueno Lo quiero probar Y esto cuesta 6 o 7 euros Creo Luego Hace mucho tiempo Que quería un tono burdeo Como el que llevo en los labios Y bueno Pues No me quería gastar Mucho dinero Porque sé que es un tono Que no voy a usar mucho Porque no Soy muy atrevida Aparte que creo que No me favorece Mucho Y bueno Pues Quería uno Así burdeo Morado Así fuerte Y eso No me quería gastar Mucho dinero Porque no lo iba a usar Cuando Un tono que me gusta Pues si me gasto En una marca Más Así Más buena Digamos Y me compré Esta De Wet n Wild Vale Que es el primer labial Que tengo De Wet n Wild Y bueno Este es de los que Dicen que se ensucian Mucho Y es verdad Porque Lo he usado Dos veces Bueno Una vez Esta vez Que lo llevo aquí Y una vez Paso un swatch Y Mira como está O sea Un poco Muy guajero Es el Sugar Plum Fairy Vale Vale Me he gastado 3 euros Y es lo que me salió Gratis El 3x2 Es el 3x2 Estas cosas Y lo que me salió Gratis Fue esto Vale Y bueno Esto lo necesitaba Y lo quería Y la verdad Que me gusta mucho El tono Y estoy contenta Porque por 2 euros Tengo un color Que quería Luego de regalo Si De regalo Venía esta crema Para la cara Que es de la marca Desmabel Que no tengo ni idea De esta marca Nunca la he escuchado Crema irá tanto 24 horas No pone mucho más Trae 50 mililitros Y pone que es una crema Que contiene factor hidratante natural Compuesto de aminoácidos naturales Y que regula la capacidad De retención de agua Normaliza y elimina La sequela de la piel Y hidratándola en profundidad Y proporcionando Elasticidad y aspecto juvenil Y alguna la habéis probado Me lo podéis decir A ver como va Venía muy bien empaquetado Con mucho papel de burbuja Vale Por todos lados Que me tardó Lo pedí el viernes Y me llegó el martes Vale Ayer Me llegó el martes 48 horas laborales Así Y nada Que estoy muy contenta Con el pedido Y que todo ha venido bien Y que En un futuro No me importaría Comprar otra vez En privado A mi es que no me gusta Comprar por internet En general Porque me gusta El cara a cara Me gusta tocarnos Probarnos Y esas cosas Y bueno Pues Lo que más de una vez Me lleva una decepción Pero cuando vas a tiro hecho A cosas que saben Que no te van a fallar Pues Mejor Comprarlo por internet Y bueno Pues eso Luego otro pedido Que hice Fue otra vez Como el año pasado En maquillania Y bueno Ya sabéis Que viene Así En MRV Pero viene Con mucho papel de burbuja También Pero que ya no lo tengo aquí Y bueno Pues Nada Pedí cosas Que necesitaba Y Empezando Con una crema hidratante Vale Para la cara Que me pedí Esta de siar De siaja Siaya O como se diga Porque no tengo ni idea Y bueno Es de la Mocama Manuka Tri Purifin Purifin O como se diga Y bueno Pues Tiene protector 10 Y es para piel de grasa Y arneica Como es mi caso Y bueno Pues La doctora Me ha mandado Un tratamiento Para De pastillas Vale Que Ya cuando me vaya Llevo 20 días Cuando ya lleve Un poquito más de tiempo Si me van bien Quiero hablaros En un video Y bueno Pues De momento Sigo teniendo Garnet Como veis No me estoy maquillando Nada Y bueno Pues me dijo Que me aplicara Por las mañanas Una crema Normal De día Vale Y por la noche Me ha mandado Un gel Que no me hace nada Pero bueno Esos son otros temas Y me necesitaba Pues eso Una crema hidratante Porque la mía Ya se me estaba Acabando Y pensé Si haya Porque es barato Me he oído Buenas críticas Y claro Como No la necesito En realidad Algo normalita O sea No nada De tratamiento Ni cosas de esas Porque ya tengo Lo de las pastillas Y el gel Pues algo muy normalito Entonces pensé En esta Y eso Que no me engloyo Que me engloyo Que no Es algo que se me da Vamos Que yo Alucino 50 mililitros Hoy me la he aplicado Por la mañana Y nada Me la notaba normal Vale El primer día Tampoco voy a notar nada Pero eso Una crema hidratante Normalita He notado Que me la dejaba Suave Pero Sin brillo Vale Y bueno Mi piel ahora mismo Está un poco loca Y como yo Vamos a acorde Pero Pues eso Que no puedo hablar mucho Y ahora es la casualidad Pero cuando he pedido Esta crema En Primor Me han mandado Otra crema Para la cara Pero bueno De momento Usaré esta Y esta Pues no sé No caré Porque la verdad No me fío yo mucho De esto No sé No me llama a mí La atención Esto tan Va a ser 3 euros y pico Y nada Luego necesitaba Guaynay Niquido Porque eso Es otra cosa Que tengo Pero bueno Que he estado Comprando estos meses Algunos delineadores Niquidos De L'Oreal Y todo me va mal Y la verdad Que estoy enfadada Porque Por el precio Que tienen Son una caca Y yo la verdad Que no entiendo No entiendo Y va a ver La máscara de pestañas Tampoco lo entiendo Y ahora Grabaré un video De esas cosas Y entonces Pues sigo buscando otro Y como había Escuchado Buena crítica De este Dineador De Pierre René Pues nada Después decidí Comprarlo Y bueno Me gustaba la forma Y tal Y por tontería También Lo compré Y esto De Pierre René I-Tech Se llama I-Niner Es el que llevo puesto Me lo he tenido que retocar Porque como me he duchado Con la cabeza Hacia abajo Me moja un poco El pincel Es ultra ultra fino Y la verdad Que me gustaba mucho En el producto Y me ha durado Toda la mañana Y bueno Ya mañana Lo probaré Durante todo el día Y esas cosas Y os contaré 6 o 7 euros Creo recordar Porque la factura Aquí en Maquillaria Si me venía factura Pero no se me gusta Ahora mismo Luego mi mano Necesitaba un iluminador En polvo Porque el que tenía Se le acabó Quería reponer el mismo Que uno de L'Oreal Pero creo que Lo han descatalogado Porque lo busco Por todas las páginas Lo busco hasta En la página oficial De L'Oreal Y no está O sea que yo creo Que eso fue Una colección No sé Que se lo regalé Un año Por su cumple O algo así Y bueno Pues quería un iluminador Y estuvimos mirando Por internet Para comprar uno De Maquillaria Hace baratito Porque pasa Ya no Ha tenido De Bobby Brown Tiene uno de tu face Que no le gusta nada Y dijo Pues ya que Vas a comprar Pideme algo Y yo miré Por la web Por internet Le estuve enseñando Y demás Y el niño Esto Que son de Melkage Bonucci Una marca Que no he probado Yo nunca Es muy Barata Y cuesta Cuatro euros y pico Creo Que esto Esto me salió gratis Con el 3x2 Con la crema Y el eyeliner ¿Vale? Es muy barato Porque trae 15 gramos Es que no sé Si se ve lo grande Yo me lo imaginaba Chicos Mi mano es grande Pues se llama Bronze Chimer Highlight Es así Y no nos gusta ¿Vale? Porque lo que vimos De los swatches Que vimos de vlog Y demás Tenían como un shimmer Y aquí no hay shimmer Que valga En ningún lado No sé Ahí lo veía en oscuro Y aquí en claro Y no sé No tiene chimer Lo mezclo No sé si lo veía ahí Que es que Casi ni se nota Está aquí Yo no sé Si eso lo veía Es que ni se aprecia Prácticamente Pero bueno Yo le he dicho Que por lo menos Intente usar En tono oscuro Para con tono Lo que sea Por lo menos De comprar a ciegas Por internet Que al final No te guste esto Pues a ver Que hacer con él Pero bueno Mira pues eso Que no nos gusta esto Que no iluminado Vamos Luego te regalaba El espejito ¿Vale? El espejito Que le ponía maquillaria Que te regalaba Bueno Esto todavía está acelerado Y bueno Pues nada Pues un espejito Para el roso Que siempre está bien tenerlo Luego te venían Las gomitas Que ya me las he comido Que eso me encanta De maquillaria Las gomitas Es algo Un clásico De esa tienda Y bueno Y ahora viene Luego el dilema De que mucha gente He leído Que se han quejado Y demás Y la verdad Que un poco Para quejarse Que es la sombra Que han Creo que es una sombra O un glow Según la suerte Que haya tenido Es una sombra Tercracota De Ibiza Ibiza Una sombra bien así Esta es la número 2 Es un astur eléctrico Viene su espejito Y todo Es un astur eléctrico Que no pigmento mucho La verdad Es azul con mucho brillo ¿Se lo veis? Ahí Por cierto Más temía Estaba cerco ¿Vale? Y dije La que llevo puesta Que la llevo Desde esta mañana Sin prevase Ni nada Y la verdad Que Que ya dura bastante Y bueno La cosa es Que yo Comigo una sombra Gratis No sé qué Y luego cuando me para Leer Instagram y demás De que la sombra Está caducada Hola Sombra caducada 12 De 2014 ¿Vale? Aquí lo pone Y sobre 2011 Y caduca Ya Ya caduca Ya estamos a 3 Ya caduca la sombra ¿Y por qué Nos mandáis Una sombra caducada? No lo entiendo Porque pues Muy gratis que sea Está caducado Que yo soy la primera Que uso Productos que están caducados Y productos que están Caducados Casi muertos Que tienen más años Que mi abuela ¿Vale? Pero Señores Que es un regalo Que vale Que yo soy de las que Soy la primera Que digo mejor Mejor regalarnos Que tirarnos O darnos O lo que sea A tirarnos O vendernos ¿Vale? En la tienda No veo que es muy apropiado Regalar cosas caducadas Porque Es como si en un supermercado Te empiezan a dar comida caducada Venga Regalamos Hoy regalamos No sé Cualquier cosa Y estar caducado O sea No No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno Yo seguramente Que la uso Porque yo Eso es lo que he dicho Que Que yo muchas veces Uso Cosas así Caducadas Pero si a una persona Le mandan Algo caducado Y si a una persona Le dan una reacción Elérgica O cualquier cosa Le puede caer Es una que No quiero yo pensando No sé No entendía mucho Yo no me voy a quejar más Pero bueno Que no sé Ellos sabrán lo que hace Por lo demás Yo contenta con Con las cosas Que yo he comprado Las gomitas Todo muy bien Como siempre El pedido También me ha llegado En martes Me llevo por la mañana En maquillaje Por la tarde De primor Y esto 48 horas Y nada Por esto Contentísima Y nada Como siempre En envío Y todo Un 10 En maquillaje Nunca he tenido Problemas Una cosa Que no sé Por qué La han hecho La verdad No me lo explico Se ha caducado Dentro de un mes O dos meses Pero que ya Este caducado Y es algo Que no entiendo Pero bueno Eso Eso fue lo que Compré de maquillaje Como veis Son pocas cosas 6 cositas Muy controladas Todas Y muy básicas O sea Muy básicas Necesarias Y demás Que Y lo que no era necesario Era más Por cubrir El 3x2 Cuando me compré De maquillaje No me creyó más Porque es que No lo pego Y bueno De gropa Bueno Que no hay gropa Son calcetines El 8 Vale Que hoy he ido a por él Cuando he salido De las plásticas Y bueno Pues eso Son unos calcetines Yo lo compré Por internet Porque Por el Black Friday Me ha ahorrado 2 euros Bienvenido sea ¿No? 2 euros Que me ha ahorrado Por eso está muy bien Y seguramente Si no me lo hubiera Comprado Me ha costado 2, 7 euros Y bueno Son estos así En negro Con Con de estos En dorado Como veis Es para una Muñequita Pero es talla única Es la talla M Y son de estos largos Que son calentitos Tienen su purpurina Son grises Más bien Y la verdad Que me gustan mucho Son más o menos El mismo color ¿Vale? Este es más oscuro Más negro Y son negros Estos son más anchos Gordaditos Así un trenzado Digamos Y son negros Negros Diferente Vale Los negros Cuestan 4 euros Que a mi me costó Más barato Con un 20% De descuento Y los grises Con purpurinita 5 euros Que también me costó Más barato Los dos me costaron 7 euros Unos 3 euros y pico Tengo ya seca No puedo ni hablar Voy a beber agua Y nada Esto chica Que perdona Por la mala cara Que tengo Porque Eso Con lo del acné Y demás No me estoy pudiendo maquillar Y a mi nunca me ha gustado Un maquillaje Muy hecho Y luego la cara Muy al aire Y más con imperfecciones Pero bueno Es lo que tengo que Tener ahora Es lo que hay Así que nada Que chica Que no me agro yo más Que me despida aquí Que me sigáis En las redes sociales Que estoy en Twitter En Instagram En Facebook Muy poco Pero bueno Estoy Y nada Que espero que os haya gustado Que no tengáis dudas Y si la tenéis Me la ponéis Aquí abajo en los comentarios Que si os ha gustado Le dais La manita arriba Y que nos vemos En el próximo video Que espero que estén muy pronto Que de momento Estoy cumpliendo Que ya voy a empezar A grabar Un look de Navidad Porque se os gusta mucho Y nada También me gusta hacerlo Y nada Pues Un besito Adiós Un besito Un besito Un besito